Y él, él vende troles y él hace rituales para invocarlos, aclaro y vuelvo a lo mismo Si tú compras un troll, un duende, una figura de un hada, los duendes, los chaneques, lo que sea Y dices, ya no quiero seguir jugando con ustedes, aquí les dejo esto como ofrenda Que la chava incrédula no lo quería hacer, pero que lo tuvo que hacer por el asunto Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Enfrascados Podcast El Podcast Bueno amigos, como podrán ver, se les hizo de nuevo, como siempre En los comentarios nos están pidiendo a este gran invitado Pero antes de presentarlo, pues un viejo conocido que siempre está con nosotros, apoyando Y sobre todo, que a ti amigo, Enfrascado, siempre estás Pues, podría decirse que feliz de la presencia de nuestro amigo Felipe Pero también le mandamos un saludo a nuestros colegas que están haciendo posible la grabación Que todo salga bien, porque también detrás de cámaras, pues hay gente trabajando Para que puedan ustedes tener la mejor calidad Un saludo a nuestro amigo Jacome, que no pudo venir Ian Niento también le mandamos un saludo a Flamenco Rose Pero nuestro invitado de lujo, amigo conocido del programa, Felipe Guarneros ¿Cómo estás amigo Felipe? Doler, muchísimas gracias por la invitación Ya, este, pues ni modos Jacome, ni modos Ian, ya no van a estar, voy a estar yo Ah, no, ¿cómo crees? Este, un saludote para todos, digo, no están aquí presentes, pero les mando un saludo Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación Ya estamos como que más seguido, eh, como que más seguido De hecho eres el invitado que más ha estado con nosotros Ah, en serio Entonces, porque el primero era Ian, hasta que lo jalamos al programa Entonces, así como lo que acabas de decir, pues igual a lo mejor si vemos cuánto Felipe nos cobra en su contrato No, amigo, salgo caro Sale caro, pues ni modos, vamos a ver si nos alcanza para poder contratar a nuestro amigo Felipe Que también, amigo, hago el gol, si quieres hacer la invitación de tu nuevo proyecto Adelante, adelante, pues yo quiero invitar a todos también para que este 8 de junio Vayan al canal de Felipe Guarneros, Devorando Leyendas Va a ser el primer capítulo de lo que van a ser entrevistas que yo voy a realizar Hablando también sobre temas paranormales, hablando sobre temas espirituales, esotéricos Y nuestro primer invitado de lujo, el señor Dóler, Dóler Rodríguez Y sobre todo, amigos, para la gente que a lo mejor no le entendió a Felipe Aquí en la descripción va a estar el link del canal que me lo va a proporcionar Sí, claro que sí Felipe, también porque la gente de Felipe, te lo he comentado detrás de cámaras, mucha gente pregunta por ti Entonces, amigos, de una vez, antes de que se me olvidara, de una vez a promocionar el canal de Felipe Porque necesitamos que más gente conozca la cultura de lo que habla Felipe Y sobre todo, su excelente trabajo como narrador Gracias Felipe seguirá viendo qué tipo de contenido hace, pero pues le deseamos lo mejor, las mejores vibras Gracias, gracias Y sobre todo, pues la constancia, ¿no? Que es lo que apremia Y entonces los espero este 8 de junio a las 7 de la noche Ya está programado, ya está editado Te voy a pasar para que lo veas en estreno prácticamente Mira, el video que grabamos, y digo, no quiero hacer aquí como en crisis Pero pasaron muchas cosas O sea, ya lo comentaste en un directo Ajá, en un en vivo, que cosas te habían sucedido Pero yo editando, pero yo editando el video también, habían cosas que no me cuadran Por ejemplo, cuando se grabó, cuando se grabó el video que estábamos haciendo la entrevista que te hice No había nadie, estaba cerrado, ya era la noche Ya era la noche, abajo no había gente Y se escuchan Porque el último video que hicimos con Felipe ¿Qué ha pasado? Pero aquí está Felipe ¿A qué crees que así como rápido para promocionar más que la gente diga Oye, tengo que ver ese primer video? ¿A qué crees que sea que se escucharon los niños jugando? Fíjate que en esa parte donde está el museo Antes de ser la casa del Nahual o el museo de la casa del Nahual La gente le decía que era la casa de los duendes O la casa de los chaneques Porque cuando la gente iba pasando sobre esa vereda Les aventaban piedras y se escuchaban las voces de los niños Sí Para ir entrando también en el tema de este capítulo Lo que son duendes y chaneques Hay una, digo, no es como tal 100% lo que voy a decir Porque cada persona tiene como su propia explicación acerca de esto Y hablar sobre un tema el cual, por ejemplo, son temas esotéricos Pues nunca va a tener la misma explicación aquí que en China No va a ser exactamente lo mismo Porque depende de la comprensión de cada persona Al igual, digo, hay personas que dicen Es que lo que él dice está mal Y los entiendo completamente Pero hay cosas que a mí me ha tocado vivirlas Sí Y que cuando lo digo es por experiencia propia Ok Yo sé que no soy erudito en el tema del esotérico Porque yo sé que hay personas que saben muchísimo Digo, tú conoces a mi papá que es una persona que Me da la vuelta y vuelve a regresar y vuelve a ir y venir En estos tipos de temas Pero sí tengo un poquito de conocimiento en algunos temas Que me ha tocado vivirlos Y para empezar el tema de los duendes Es que hablar de los duendes es separar Y dijeran Nuestro amigo Abro paréntesis Abro paréntesis Hay que saber diferenciar entre duende, chaneque y troles Y aluche también Los aluches que provienen de Yucatán Es la palabra maya Ajá Que da referencia a los chaneques O sea, chaneque México Bueno, aquí en... Centro En el centro Para el sur Aluches Ajá Para el norte Pues ya tendrá su otra definición Pero aquí son los chaneques Y duendes Bueno, aquí vamos a empezar con las diferencias Un duende es un ser creado por la madre naturaleza Es un ente El cual se dice que una persona que llega a ver un duende Va a tener fortuna, va a tener suerte Y siempre va a andar como bien en todos los temas de trabajo Y todo ese tipo de cosas Entonces eso es lo que da un duende Hay muchísimos libros Muchísimos En los que vienen Que el duende jardinero Que el duende del libro Que el duende de casa Que el duende que lava la ropa Muchísimos Sí Pero esos duendes están basados a las figuras Que la gente vende Y aquí viene el punto y aparte No es lo mismo Ver un duende real De 20 a 34, 35 centímetros A comprar un duende Y decir yo ya tengo mi duende No es para nada lo mismo Y nunca va a ser lo mismo Entonces tú puedes comprar tu duende Tu muñeco Y yo lo que siempre les digo es Si tú compras algo Por ejemplo Tú tienes aquí tu micatelcutli Es una figura Es un recipiente que está vacío Y mientras uno vaya hablando Mientras uno vaya diciendo cosas Del mismo tema Las energías van a andar aquí Sobre el mismo lugar Por eso es que te decía Cuando estábamos grabando el directo El en vivo Perdón el capítulo Es que hablar de estos temas Atrae estas cosas Y hace que vayan pasando Entonces Por ejemplo Ahorita estamos hablando De estos temas Y poco a poco Se le va a ir llenando A estos objetos Y en algún momento No quiero que te pase Pero te va a pasar Que de repente se mueva Y tú vas a decir ¿Por qué se movió? Porque tiene vida propia No, no, no puede ser eso Hay muchos factores Para determinar Por qué se está moviendo Uno Es el caso De los famosos Porter Gaze Que son Cúmulos de energía Que en un momento Llegan a explotar Y hace que algo se mueva Como en Estados Unidos Ahí viene la palabra Que de repente Se abren los cajones Se cierran Se prenden las cosas Porque es eso Pero también hay que diferenciarlo De que realmente No esté algo ahí Entonces Puede ser el cúmulo de energía O también puede ser Que algún espíritu Que algún ente Ande vagando por acá Y diga ¿Sabes qué? Ese objeto Tiene ya energía Pues voy a quedarme adentro Sí ¿No? Entonces hay que separar todo eso Regresando a los duendes Está la explicación Que le estaba dando De que no es lo mismo Comprar una figura A ver uno real A mí me ha tocado ver La primera vez Que yo vi un duende Fue como a los 11 10, 12 años Más o menos Entre los 10 y los 12 años Yo iba en primaria Iba en sexto de primaria Y en esa ocasión Estaba Ya te estoy contando la historia Claro, claro Estaba acostado Eran cerca de 7 y media 8 de la noche Y tú sabes que Las mamás mexicanas Pues lo que ven a esa hora Es la telena abuela Entonces Estaba acostado En un cuarto El cuarto Era la sala también Porque estaba mi cama La cama de mi hermano La cama de mi hermano Y ahí todos dormíamos Y la cocina Es donde estaba La televisión La única televisión Para ver Las novelas Como todo chamaco Cuando estás acostado Pero no durmiendo Estás inquieto Entonces yo estoy acostado Y estoy con la cabeza Hacia abajo Así tocando el suelo Y con los pies para arriba Y levantándolos Y en eso De donde está mi cama Está la puerta Haz de cuenta Así como aquí Que tenemos la puerta Pero tenía una puerta de madera La puerta de madera Estaba abierta Porque hacía contraste A lo que era el ropero Para la ropa de todos Yo estoy boca abajo Viendo el suelo Viendo la cocina Y viendo la tele Y viendo todo En ese momento veo Que detrás de la puerta de madera Salen unas pequeñitas manos Y la agarran Y de repente Salen otras Y se asoma Un muñequito Un ente De 20 a 35 centímetros Con la cara Como cafecita Como si fuera barro Ok Su pelo Haz de cuenta Que eran Pasto seco Sí Y si tenía ropa Tú has visto Shrek Sí Ves que el ogro Tiene un chalequito Café de piel Que se ve bien rústico Pues igualito Un chalequito Un pequeño Pantaloncito Como De yute Y todo de barro Todo de barro Sus zapatitos Como redonditos No estaban puntejos Como redonditos De hojas Y En la cabeza Bueno No tenía sombrero Como tal Pero si tenía Como una hojita Nada más tapándole Pero seca No verde Esa vez fue la primera Yo le vi la nariz Eso si La nariz si es más grande De lo normal Le vi la boca Los dientes Solo le vi Como si fueran Ramitas Ya no dientes reales Sino ramitas Porque estaba riéndose En ese momento En el que yo lo veo Pues lo primero que hago Es gritarle a mi mamá Como también en la historia De cuando vi el Nahual Digo Mira mamá Un duende Y cuando yo vuelto A ver a mi mamá Para ver al duende Pues ya no estaba Esa fue la primera vez Que yo tuve la oportunidad De ver un duende Sí A los 10 12 años Fíjate Felipe Que una de las Descripciones Me atrevería a decir Que más fieles Y menos pirateadas Nos acabas de dar Porque como dices Siempre la La tendencia De ver un duende Como te la pintan De la suerte Duende de Islandia Verde Con todo feliz Como salen Los Simpsons Pero si De hecho Cuando tu investigas Un poco de los duendes Como son seres De naturaleza Prácticamente tu nos Estás describiendo Como si fuera Un espantapájaros Chiquito Algo parecido En la vestimenta De que Por la forma De la piel En la forma De los dientes Porque incluso Mucha gente dice Es que Un duende Siempre lo describen Que son niños Chiquitos Nada más Más sin En cambio El hecho de que Sean seres De la naturaleza Hechos por La madre tierra Es la descripción Más fiel Que tu le acabas De dar Hay muchas personas Que entran al mundo De la magia Y del misticismo También De estos seres Naturales Que digo Que saben muchísimo También Y que dicen Es que los duendes Se catalogan En una lista gigante Porque hay duendes Como te lo mencionaba De jardín Y todo ese tipo De cosas Dentro de lo que He leído Y dentro de lo que También he sabido Es que los duendes Pues te proporcionan Suerte Me ha tocado ver más Pero quiero llevar La historia O todas las anécdotas Que te voy a contar Como me fueron sucediendo Claro No tiene que ver con el tema Pero también me ha tocado verlo Cuando tenía Aproximadamente 15 14 años Mi hermana Tenía 9 10 Estábamos jugando En el terreno Hay un terreno Como de una hectárea Que estaba a un ladito De mi casa Terreno baldío Pero tiene muchos árboles Y era Prácticamente El mes de agosto Octubre En esa fecha Es otoño Las hojas De los árboles Se caen Algunas empiezan A poner naranjas Y nosotros Tenemos O tenemos Hasta la fecha Un árbol de nogal Muy bonito Y grande El árbol Y hay muchos Árboles cerca Había pinos Este Árboles de naranja Muchos árboles Árboles de cedro Que muchos árboles De estos Sueltan Hojas de otros colores Aguacate Y este Bugambilias Y de todos los árboles Que te puedas imaginar Estábamos jugando Los dos Cuando de pronto Has visto Los mini tornaditos Que se forman Luego de viento Empieza a formarse Un tornadito Enfrente de nosotros Pequeño Como de unos Tres metros Bueno Para un tornadito Es eso es pequeño Unos tres metros Empieza a girar Y todas las hojas De los árboles Empiezan a girar Alrededor Hojas cafés Naranjas Verdes O sea Se veía algo impresionante Como estaba girando Y muy hermoso En ese momento Mi hermana y yo Ponemos atención Y vemos Como estaba Girando Y de verdad Te digo Se veía hermoso El bailar de las hojas En el pequeño Remolino Cuando pongo atención Y veo la base Del remolino ¿Dónde está la base De un remolino? Pues en el suelo En donde topa Pero en esta ocasión No La base del remolino Estaba más arriba Cuando de pronto El pequeño remolino Empieza A dar pequeños brincos Y cuando pongo más atención Me doy cuenta Que en el centro Y aquí Hago paréntesis De lo mismo Había Para mí Para lo que yo vi Digo Puede tener cualquier otro nombre Era un hada Ok Pero no una Como Tinkerbell Que con su salita Nada que ver Era un pequeño ser Ya más grande Estos sí Ya eran más grandes Un cuerpo ¿Has visto los bichos palo? Sí De hecho sí las describen así Como calavéricas A las hadas Bueno Yo vi un bicho Prácticamente un palo O sea Las piernas eran palos El cuerpo era un palo Más grande Sus brazos eran como palos Tenían la misma textura Que un árbol Pero en chiquitito Un palo Y sí tenía alas Pero no alas Transparentes Y que brillan Eran hojas secas Tenía dos arriba Y dos abajo Y en la parte de atrás Tenía otra hoja Así Y con sus ramitas Iba siendo así Sí Adentro del remolino O del pequeño tornadito Que iba girando ¿Cuánto habrá dilatado? Como cinco segundos En lo que lo estuve viendo Como hizo así Y se metió Nosotros en el terreno Teníamos Ahorita ya no me acuerdo Si está o no Una bugambilia Pero una bugambilia Chiquita chaparrita Que hacía como si fuera Una pequeña casita Era una casita literal Y el tornadito Se metió ahí adentro Y desapareció Le digo a mi hermana ¿Viste? Y mi hermana dice Sí, sí, sí Lo vi Hasta la fecha Pues no se me olvida Cómo era la figurita Pero tuve la Sí La oportunidad De ver Este pequeño ser Fíjate que Hay personas Hay una chica De videos de TikTok Y todo eso Que sabe Bueno Comparte mucho conocimiento Sobre hadas Y ella catáloga Que hay hadas Píxeles O algo así Entre muchos nombres Y ella describe Que las hadas Son de un metro Digo Para ella Su punto de vista Dice que es de ese tamaño A lo mejor Y como ella dice Lo que yo no vi era un hada Sino un píxel O cualquier otra criatura Pero yo le encuentro El nombre más apropiado A lo que vi Y para lo que yo vi Pues en ese momento Era una hada Fíjate Felipe Que Este está O sea Tú dices que a lo mejor No tiene mucho de la mano Pero Creo que tiene más de la mano De lo que se pueda imaginar Nuestro público Porque También hablar sobre Seres de la naturaleza Es un tema Bastante grande Y entre ellos Incluye a los duendes Las hadas Las driadas No sé si las conozcas Las driadas Que incluso dicen Que son como niños Hechos de Como este muñequito De group No sé si llaman Como un group Esas son las driades Bueno le dicen driadas O driades Entonces hay bastantes seres Los huendigo Que a lo mejor Es una figura literaria Pero al fin de cuentas Mucha gente describe A seres mitológicos O incluso Seres reales En la naturaleza Fíjate Doler Te voy a decir algo Y yo sé que hay mucha gente Que comparte la misma idea Hablar de mitología Como en este caso Tú dices el huendigo El huendigo Los dragones Es mitología ¿Qué es la mitología? Algo que no existe Pero oye ¿Tú te puedes imaginar Algo que no exista? Es que sí Exactamente Es que para imaginarte algo O para recrear algo Tienes que verlo Hay que tener mucha imaginación Incluso Muchísima imaginación Pero yo voy más a lo de verlo Y yo por ejemplo Te digo En mi momento Yo vi eso Y te digo Cómo era Y yo así lo menciono Y hay muchas gentes O muchas personas Que dices Que lo relacionan igual Bueno Me tocó ver En esa ocasión Eso Me tocó ver El duende Luego la hada Posteriormente De ahí Tuve un encuentro O tuvimos un encuentro Porque eso ya fue varios Acerca de un chaneque Ok Las leyendas mexicanas Y las leyendas De la región Nos narran Que un duende Es el alma De un niño No bautizado Que se queda En este mundo Y que para poder Según dentro De su entendimiento Llegar a descansar O llegar allá arriba Se vuelve O trata de convertirse En un adulto Ok Para que de esta manera Él pueda descansar Pero dentro De su transformación O su transmutación Para convertirse En un adulto Él pierde la memoria Y los recuerdos Y Supuestamente Como castigo La madre tierra Lo deja andar En su En su terreno O sea En este plano Ahora ¿Por qué te explico esto? Porque Esto si ya es como A los 17 18 años Nosotros Vivimos en una Casa que parece Vecindad Pero es de mi abuelita Es de mi tía O sea Cada quien tiene sus casas Y todos antes Nos reuníamos En la casa de mi abuelita Para comer Normalmente Los sábados Y los domingos Estábamos todos Y entre semana Yo iba una hora Otro iba otra hora Y mi abuelita Pues como siempre Me ha querido mucho Pues siempre dice Ven a comer Y ahí voy a comer Entonces Comía con mis sillas A veces Y de repente pasaba Nosotros tenemos Un ventanal En la casa de mi abuelita Muy grande Que es ventanal De los que saben así Pero muy grande El tamaño de una pared Pero el ventanal Es de un vidrio amarillo Que no se ve Para el otro lado Como tal Todo Pero si se ve Como las sombras Entonces Estábamos comiendo Y de repente Se para una pequeña sombra Y toca en el ventanal Y pues pensábamos Que era un primo Que se llama Gustavo Porque pues era Chiquitito chaparrito No contestó No contestó No entró Nosotros seguimos Ya después Mi abuelita nos cuenta Que ella estando ahí mismo Pasaba la sombra Y le pegaba patadas Al vidrio Y que salía mi abuelita Para regañar a mi primo Y no era Y así estuvo sucediendo Estuvo sucediendo Hasta que me tocó Hasta que me tocó ver Una sombra De un pequeño niño Pasar corriendo A mi abuelita A mi tía A mis tíos A mis primos A todos nos tocó verla Y en una ocasión En un sábado Estábamos todos comiendo En las mesas muy largas Y de repente se para Y empieza a pegar Con el puño Esta sombra Y mi tía grita Gustavo ya deja De estar pegando Vas a romper el cristal Sentados todos En la mesa En una esquina Responde Pero yo estoy aquí comiendo Pobrecito Gustavito Desapareció la sombra Y seguía Empezaban a tirarse las cosas A andar jugando A andar molestando Y le dije a mi abuelita Algo que llegó a mi memoria En ese momento Que literal No sé ni quién me lo dijo Pero en primaria Es mi único recuerdo Creo que tengo de la primaria Primero En segundo de primaria Yo me acuerdo Que estábamos en una clase Salía el receso Y un niño Sentado a un lado Me dice Oye a ti te ha tocado Ver chaneques No me acuerdo quién es O sea yo ni me acuerdo No sé ni cómo era No 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 Me acuerdo de esa opción Que estaba sentado Afuera de la escuela Bueno del salón Y me dice Te ha tocado ver Y le digo No nunca Dice bueno Te voy a practicar algo Cuando llegues A ver un chaneque Los chaneques No se van a ir de tu casa Pero con una vara de rosa Detrás de la puerta Con eso se van Y ya eso fue todo Ya de ahí no tengo idea De quién era Ni qué me dijo Más nada más Mi abuelita había echado Agua bendita Habíamos ahumado Y no se iba ¿Por qué? Yo tengo Entendido Que los chaneques No son buenos Pero tampoco son malos Traviesos Porque no distinguen Lo bueno ni lo malo Ellos son traviesos Dentro de sus travesuras Ellos no No delimitan Lo bueno y lo malo Por eso te tiran las cosas Te hacen maldades Porque ellos Es un juego Entonces Hay personas Que dicen Que cuando ven un chaneque Le quieren pegar Con el palo de la escoba Y el chaneque Les quita el palo Y les pega O con el cinturón Y lo mismo Y cuando le digo A mi abuelita Lo de la vara de rosa Pues la corta La pone detrás de la puerta Y jamás Hasta la fecha Hemos vuelto A ver esta pequeña sombra Hace como unos Tres años Se hizo la parte De arriba De la casita Ya se le puso losa Y moviendo la estufa Una estufa vieja Una estufa vieja Salió detrás de la estufa La vara de rosa Ya toda polillada Ya con telaraña Ya seca Y la vuelve La vuelve a poner Mi abuelita Otra vez detrás La estufa Según nosotros La habíamos puesto Detrás de la puerta Pero no sé En qué momento La cambio Pero ahí sigue La vara Y hasta la fecha Después de quién Sabe cuántos años Ahí sigue la vara de rosa Fíjate Felipe Que te voy a contar Una historia Y esta historia Viene acompañada De una duda Porque ahorita Todo lo que nos Contó Felipe Ya me cargó De tanta información Que si me gustaría Porque incluso Ahorita ya contó Algo bastante interesante Pero ahorita Me regreso a ese punto Sobre el agua bendita Que incluso también Hay otra historia Que viene acompañada De esa gran afirmación Porque incluso El agua bendita Con las chaneques Nada que ver Con las brujas tampoco Si hablamos de eso Esta historia Que nos cuentan Comentan que era Una señora Que pues tenía Su marido Y todo eso Felipe Normal Pero que ya le gusta Mucho este tipo De temas igual Tenía libros De esoterismo Tenía libros De ocultismo De brujas Todo eso Pero que ella Te la cuento Esta historia Porque principalmente Hablaba de eso De lo que tú decías Al principio No es lo mismo Que los duendes Se aparezcan A que tú los compres ¿Sale? Que ella Se empezó a interesar Pero por los troles Que también Los conocen como duendes Que muchos dicen Que es lo mismo Otros que no Esta persona Comenta En la historia Que hizo un ritual Para invocar a los duendes Al final te hago la duda Hizo su ritual Para invocar a los duendes Pero que ella Ella como tal No notó nada raro No notó nada Diferente Que las cosas Estaban igual No le pasaba nada De las travesuras Que te hacen los duendes Para comprobar que están Dejaba dulces Y no desaparecía No pasaba absolutamente nada Pero que dice Que él A la semana siguiente Su marido Le empezó A gritar Asustado Bueno no asustado Sino casi como de alarma De que Que acabo de ver Porque dice Que su marido afirma Que en su cuarto Como toda pareja Que tenían un cesto De ropa sucia Y que vio Un pequeño ser Agarrando La ropa interior De la De su esposa Pero que era así Como tú dices Un ser Ella lo describe Como un ser Pero que era muy chiquito Pero que parecía Como un viejito Como un viejito chiquito Entonces Se quedó así como que No se asustó Al contrario Ya se quedó así como que Pues por qué no se me aparecen A mí Si yo los estoy invocando ¿No? Porque a ella Comenta también Que su suegra De vez en cuando La iba a ayudar Porque ambos trabajaban ¿No? Le iba a ayudar A hacer limpieza En su casa Su suegra Y que igual lo mismo Algo parecido A tu historia Que dice Que estaba moviendo La estufa Y cuando de momento En la estufa Sintió que algo Le cayó acá Acá Atrás Y que cuando vio Que era un pedazo Como de diente Pero no un diente Que te quitas así Sino que un diente Bien cortadito O sea dice Que estaba hasta Licito el diente Y que lo mismo Se quedó así como que Porque alguien Me acaba de aventar Un diente Si estoy yo sola Y lo mismo Que ella estaba Tratando de todavía Contactar a los duendes Porque a todo el mundo Le estaba pasando Menos a ella Pues resulta Que dice Que pasaron Las semanas No conseguían Nada de que se le Aparecieran a ella Pero que ella En ese laptop Tuvo un problema Con un familiar Con un familiar Que llegó al punto De que sabes Que si detesto Lo que me acabas De hacer O sea Si le agarró Muy bien a este familiar Y que ella Y que ella En sus pensamientos En las orejas Ese tipo de rituales Existen Existen ¿Qué tan funcionales son? Fíjate que Aquí hay que separar Si son duendes O troles Los troles son los que compras Y que tienen los pelos parados Y se ven muy Muy imponentes Muy corpulentos Una cara muy gorda Nariz muy gorda Cuerpo muy gordo Y chaparritos Yo tengo un amigo Que Es de Orizaba Bueno de aquí de Orizaba Río Blanco Y él Él vende troles Y él Hace rituales Para invocarlos Aclaro Y vuelvo a lo mismo Si tú compras Un troll Un duende Una figura De un hada Una figura De un santo O lo que tú quieras Es una vasija Vacía Al igual que lo que está Aquí en la mesa Al igual que cualquier peluche Con el paso del tiempo Se van llenando Tú puedes acelerar Ese proceso Mediante un ritual Mi amigo Cuando vende un troll Lo vende preparado Te llama Lo tienes que comprar Y a la medianoche Hace un círculo Y él Si Mediante runas Mediante símbolos Mediante latín Hace la invocación Del troll Aclaro Tú no vas a invocar Un troll Lo que tú tienes Es la figura En el centro Y lo que vas a invocar Es un ente Que se mete Que se va a meter Y ya tienes tu troll Aquí Lo importante de esto Tú no sabes Si es bueno Exactamente O malo Lo que va a entrar Y como él Me lo ha dicho Yo Lo hago Yo el ritual Lo sé hacer Porque estudié Porque aprendí Pero yo no siento Nada Cuando entra Más sin en cambio Si hay indicios Porque de repente Por un lado Se apagan velas Y por el otro no O por un lado Se ve como Este Las tizas Se van arrastrando Y entran a la figura En ese momento Me doy cuenta De que ya entro algo Pero yo no siento Si es algo bueno O es algo malo Mi trabajo es Hacerlo Y te lo vendo Ojo Cada troll Él cuando lo vende Le dice al portador Cuál va a ser El nombre Del troll Porque con ese nombre Tú lo vas a detener Y ya Tú le pones El nombre Que quieras A tu troll Y ya te lo da Y todo Ahora Él me explica Los cuidados De los troles Son muy celosos Si tú tienes Un troll Estando solo Y luego tienes pareja A la pareja Le van a pasar a ir mal Va a salir arañada Se va a caer Va a tener problemas Contigo Hasta que te va a dejar Porque son muy celosos Los troles Si lo tienes en pareja Y adoptan un troll En pareja Pues ya va a ser diferente Porque los va a buscar A los dos Según eso hace Que nunca se separen Porque el troll Los va a tener Siempre amarraditos La gente Y como tú lo mencionabas Les pone dulces Ok El primer mes Va a estar con dulces Contento Después del mes O de los dos meses De repente Vas a hacer O vas a darte cuenta Que te falta algo De la despensa Que ya no son dulces Que ya empieza a ser comida Va a pasar el tiempo Unos cinco o seis meses Y vas a empezar A verlo mover Ya Que de repente Está aquí Que de repente Está allá Va a pasar un año Y de repente Ya te va a pedir Comida Carne Cruda Ya sea Pollo Cerdo Lo que te vaya a pedir Va a pasar tiempo Y de repente Ya no va a querer agua Ya no va a querer refresco Vino Licor Cerveza Lo que a él le guste Porque cada gente Tiene un Un gusto Como a ti Ahorita me dices Este Un mezcalito No soy de mezcal Soy de tequila No Como hay otra gente Que es de cerveza Pues igual los troles Son de diferentes gustos Después De unos años Cuando ya te empieza A hablar el troll Ay cabrón Cuando ya mantengas Conversación con él Es cuando ya de plano Ya no vas a poder Despejarte de él Me refiero a unos Tres o cuatro años Teniendo tres o cuatro años Ya en cuanto te empieza A hablar Obviamente Si tú te compras un troll Pues no le vas a decir A alguien A los tres o cuatro años Que ya hablo con el troll ¿Verdad? Se van a tachar de loco Además de que él te va a prohibir Que hables de él De que ya te está hablando Y sobre de eso Pues tú le puedes pedir al troll Que dinero Que cosas Que eso Que el otro En cuanto lo empieces A detener A desatender Que ya no le des cosas Es cuando te va a empezar a ir Así como te fue de bonito El doble o el doble El triple de mal Si Ay Me hace muy parecido A como el asunto De la santa muerte ¿No? Pero creo que es un tema Que vamos a tratar mucho después Fíjate Felipe Que otra de las historias Que me gustaría contarte Aquí es lo bueno amigos Que traemos material Sobre todo porque Como comenta Felipe Hay que saber En qué te estás metiendo Y sobre todo Aquí te está dando Las recomendaciones Porque mucha gente Si lo compra Incluso hasta el mercado libre Te los venden Y te voy a decir algo Yo En lo personal Y para las personas Que les gusta O que quieran uno Mi recomendación es No te metas en algo Que no sabes Si O que no vas a entender Yo desde mi persona Jamás Me metería Al mundo de los troles A tenerlos Jamás Si Jamás Es algo Que no Es Es que no No se va a entender Hasta que lo vivas Y yo créame Que bueno No quiero vivirlo Claro Fíjate Felipe Que otra historia Que esta me la contó Un compañero de mi trabajo Le mando saludos Si está viendo esto Como tal Como su caseta Como su casita Como tal Obviamente no es para que vivas ahí Sino que es donde Pues está todo Lo del mantenimiento Pero puedes quedarte Bueno ajá Pues te puedes quedar ahí ¿No? El punto dice que Eran Tres contratistas Y una que era como la encargada No sé si le puedo llamar la ingeniera O La chica que era la encargada De ellos tres Pero que era Uno Que estaba ahí como que Ni al caso en la historia O un señor ya mayor El que me cuenta la historia Y esta chica Pero para esto Ellos de por si ya veían Que lo mismo Se le perdían cositas Pero él me comenta Que se le perdían cositas Que brillaban Moneditas Llaveros Así pero que era O sea Al fin de cuentas No le prestaban tanta atención Porque nunca fue algo O sea No me se me perdió Mi cadena de plata Pues si ¿no? Pero que eran cositas Que al momento No le llamaban tanta la atención El problema empezó Que dice que La chica siempre llegaba Y lo mismo Es que Se me perdió mi cambio Se me perdió tal cosa Si les pasaba en general Pero que ella insistía Que a ella La estaban O sea perdón por la palabra Pero estaban chinga Y chinga Y chinga Nada más esto Que se le perdía Que se le perdía El llavero Que se le perdía El cambio Que se le perdían Las monedas Y ya no eran Un pesito Que ya eran 10 Se le estaba perdiendo dinero Entonces el señor Por eso andan muy insistentes Y por eso andan muy insistentes Precisamente aquí los duendes Al fin de cuentas Así se llama el episodio Pero que dice que El señor El mayor Le dijo Vas a agarrar La moneda de 10 pesos La más brillosa Que puedas encontrar Es más Una del año incluso Si Vas afuera La entierras Pones unos dulces Y en los dulces Le pones Y o sea No importa si lo dices En voz alta En voz bajita Ellos están observándote De todos modos Los duendes Los chaneques Lo que sea Y dices Ya no quiero seguir jugando Con ustedes Aquí les dejo esto Como ofrenda Que la chava Incrédula No lo quería hacer Pero que lo tuvo que hacer Por el asunto De que la adivinó Prácticamente este señor Que estaba embarazada Claro Y que si lo hizo Me comentó esta persona De mi trabajo Que me contó Que como santo remedio Los de Porque dice que incluso Se quedaron como dos semanas Después En el mantenimiento de esto Y que ya Se dejaron de desaparecer Las cosas Se dejaron de mover Las cosas Y que realmente Esta persona No creía Que los duendes La estaban molestando Porque estaba embarazada Que incluso A los niños Siempre se ha contado La historia Que son a los que más Los duendes O los chaneques Se sienten atraídos Y que son a los que Se quieren llevar ¿Qué opinas Felipe? Fíjate que tengo una Experiencia en ese tema Una anécdota De algo que me sucedió Esto fue hace Como unos cinco años Cuando yo era bibliotecario Ok Eh Yo tengo mis llaves Del trabajo De la biblioteca Y las perdí Como por Mendoza No sé por dónde Pero las perdí lejos Eh Pasó como quince días Y yo ya estaba Desesperado Por mis llaves Yo sabía que las había Perdido lejos No en mi casa Pero yo todavía Tratando de De esperanza De encontrar De esperanza ¿No? Saco todo De mi cuarto O de mis cuartos Todo 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 El cuarto Estaba completamente Vacío Solo estaba El piso Y las paredes No había nada Inclusive hasta la B Todo saqué Las llaves No aparecieron Fui metiendo todo Y fui cajón Por cajón Sacando Y revisando Y volviendo Y todo Ya ni modos Me acuesto Y para eso siempre Eh Como es lámina En la casa Siempre se escuchan Y tú puedes decir Los gatos Sí Hay veces Que uno sabe Cuando son gatos O cuando no Y yo sé Que por vivir Cerca de la barranca Pues hay duendes Hay chaneques Y de repente Ahí andan En una ocasión Justamente esto Después de perder Mis llaves Ya como al mes Pasan las patitas Eran como la una De la mañana Y estoy acostado Y agarro Y les digo Oigan ustedes Que andan ahí jugando Les voy a pedir Un favor Hace como un mes Perdí mis llaves Me pueden ayudar Regresándomelas Cuando yo hablo Las patitas Iban de un lado a otro Cuando yo empiezo a hablar Se quedaron arriba Porfa Este Si me pueden ayudar Cuando digo eso Se van las patitas Normalmente siempre Andaban ahí A partir de ahí Ya no las escuché O sea Toda esta noche Ya no Me voy Me termino durmiendo Al otro día Me voy a la biblioteca Regreso Cuando me voy Cierro la puerta Y nada más con un hilito Porque pues No tengo las llaves Regreso Abro mi puerta De mi cuarto Y topa O sea Se retacha A la mitad De la De la puerta Como que se atoro con algo Como que se atoro con algo Termino de meter Y veo con que se atora Las llaves Las llaves Pero llenas de tierra Había lavado Había barrido No había nada Sino como Como cerré Como abrí Y las llaves ahí Con todo y tierra Lodo Y oxidadas De que ya estuvieron Un mes en la tierra Si Así como estaban Con todo y tierra Las agarro Y me las meto A la bolsa Con todo y tierra Las meto a la bolsa Voy a Entro en mi cuarto Todo pasa Le digo a mi mamá Ya encontré mis llaves Ya me las trajeron Y dice que Ya le platiqué Y dice Bueno Voy a la cocina Y había Bueno Mi casa Gracias a Dios Siempre mi mamá Compra fruta Y veo una manzanota Roja Roja Pero de esas que hasta De comercial Si de comercial Que hasta la muerdes Y todo el jugo La agarro Y me la llevo Me voy a acostar Dan como Doce y media Una Y empiezan las patitas Salgo afuera Y la aviento Para arriba de mi cuarto Ya me meto a mi cuarto Y les digo Muchas gracias Les regalo eso Por haberme encontrado Mis llaves Ya no los ocupo Muchísimas gracias Por todo La manzana Nunca apareció Al otro día Pues ya no Pero sí Pero aparecieron mis llaves Aparecieron mis llaves Pero espera O sea Lo bueno que eran Seres De la naturaleza No Felipe Pero que hubiera sido Otra cosa Ahorita te seguirían Molestando Que Ya lo hubiera dejado No y aparte También como dice Es que amigos Para los que Digo como tal Nomás hemos tenido La oportunidad De estar afuera Del Bueno De por donde vives Entonces si es un lugar Bastante Como comentas Con terreno Y es que no No has visto Bueno No más Te dejamos Como que Te dejamos Otra vez Para entrar A tu casa Si De ahí Faltan Pues yo No tengo ni idea Como En la barranca Bueno Te voy a contar Una historia Que precisamente Me la mandó Mi chica Una historia Corta Pero que incluso También es como Que de los Estereotipos Que tienen bastante Sobre los Chanex Ok Dice Un saludo Por cierto Te mando un saludo A mi chica Te mando un beso Muchas gracias Por los regalos De los gatos Lo existiendo acá Estos cuadros Y ya Aparte Ah porque estás Estrenando nueva decoración Ahora si que dije No pues viene Felipe Hay que Cambiar las cosas Aquí hay una foto Donde está Yo de niño Todo eso Acabe Próximamente Mi foto aquí en grande Vamos a tener acá Todo eso Pero ya Pero ya De Felipe Transformado en Nahual Dice Pues algo de terror No Solo que cuando Mis días eran chicas En una ocasión Mi abuelo llegó Llegando del trabajo Como a las Once y media de la noche Vio niños a lo lejos Jugando Y cuando se acercó Y les gritó Estos se fueron Corriendo del jardín Como si fueran Para su casa Pero Perdón Pero cuando entró Mi abuelo Se dio cuenta Que no eran sus hijas Que estaba cerrado Y ellas dormían Es una Pequeña que me mandó Igual otra Ella me comenta Igual Cuando ella era niña A mi chica Jugaba con mis primos A las escondidas Y en ese entonces No había bardas Y para llegar a la casa De una de mis tías Pues solo tenías Que atravesar jardín Y un cafetal Y nosotros jugamos En todo el terreno El punto El punto es que un día Mientras jugábamos Vi correr a un niño Pequeño Hacia el cafetal A mi se me hizo raro Pues en el juego Pensé que era uno De mis primos Después de eso Nos encontramos todos Me di cuenta Que no era ninguno De ellos De mis primos Pues la ropa No coincidía Con ninguno Entonces Pues creo que es A mi me han contado Bastantes historias Hemos platicado Episodios Incluso Que también es parte De la pregunta Que me gustaría Hacerte Felipe A lo largo De este bonito Programa Que hemos tenido Con ustedes Que nos han acompañado Múltiples historias Coinciden En lo mismo Felipe A nosotros También incluso Nos pasó Potter no tuvo La oportunidad De lo que te contaba De este Del rancho Por cierto Sigo haciendo promoción A lo mejor Alguien dijo Ah porque ha pasado Felipe Déjame decirte Que ven un click Viral tuyo Y hay mucha gente Que en vez de que Vea el episodio completo Alguien pone A partir del tal minuto Está lo que La historia completa Amigos Vean la historia completa Pero también hay gente Que lo ve todo completo Ah bueno Les agradecemos eso Lo digo por si Yo vi que algunos decían Vine solo por el clip Pero ya vi todo el video Ah bueno Por eso Vuelvo a hacer promoción Al canal de Felipe Próximamente El ese Platicamos precisamente Lo que te decía Del rancho Del doctor Jacome Pues ves que te decía Que ahí nos aventaron Piedritas Que escuchamos La rama X Vayan al episodio El punto Es que En este bonito programa Siempre nos han contado Como que algo parecido Felipe Que son los patrones Más comunes El agua Pozos Ríos Lugares cerca de ríos Incluso En otras culturas También cuando investigamos Acerca de Historias de otros países Comentan que los duendes Aparte de que tienen Otro nombre Tú bien los decías En México Pues hay bastantes nombres Aluches Que te esconden Siempre es el mismo Patrón Felipe Pozos Ríos Lagos Lagunas ¿A qué crees Que se deba eso Felipe? Pues como son Entes de la naturaleza De ley Están cerca O sea Yo siempre soy De las personas Que dicen A veces una respuesta Muy complicada A veces una pregunta Muy difícil Tiene una respuesta Muy fácil Son entes de la naturaleza Es por lógica Que van a estar Ríos Lagos Cenotes Pozos Porque al final de cuentas Contienen agua Y fíjate que Bueno no sé si Pero para finalizar Hay dos historias más Una que te voy a contar Que no sé de dónde No sé quién me la contó Si mi papá O alguien O tú Bueno Tiene que ver con Los chaneques O con los duendes Había un ingeniero Que estaba trabajando Para Para una planta No sé si Pemex O Una planta así Y que cuando él llega Se enamora de una muchacha Que vendía memelas afuera Que vendía comida Esa muchacha Empezaron a andar Y Cuando salían Siempre quedaban De verse en tal lado Iban a tal lado Y ahí se veían Pero el ingeniero Le decía Oye Déjame te acompaño A tu casa Te llevo a tu casa No No de verdad no No es que No te preocupes No no Siempre era no Empezaron a ser novios Y después de un año Le dice el ingeniero Oye es que ya llevamos un año Déjame llevarte a tu casa Al menos conocer Donde vives Claro Pues sí Dice bueno Pero solo me dejas afuera ya Va La deja su casa Y se va Eh Pasa el tiempo Y El ingeniero le dice Oye es que Porque no me invitas A pasar a tu casa Que tiene de malo O sea Te da pena O algo No tiene nada que ver Digo al final de cuentas Nos queremos Y eso es lo importante Es que no me vas a creer Dime no tiene nada de malo Es que cuando mi mamá y mi papá se casaron Antes de que yo naciera Ellos compraron un duende Un chaneca Una figura de estas Y creció en la casa Y creció en la casa Sí enojado O sea si no me quieres dejar pasar No hay problema Pero no tienes que Y le dice Mira Pasa Abre la puerta Se sienta en una casa sencilla Se sienta en el comedor Toma agua Y empiezan las cosas A salir así Hacia el apegarle Salte Ya Se sale la novia Y él Ves que no te mentía Pasa el tiempo Y él empieza a llevar dulces Y poco a poco va entrando Y va entrando Hasta que lo deja entrar Por fin Él En una ocasión Eso quien me la comentó No me acuerdo Quien fue la verdad Si te digo Mi papá o alguien más Me dijo Que cuando le pidió Matrimonio a la chica Primero habló Con el duende Sí Y así es como Se pudo casar con ella ¿Crees que Perdón Felipe ¿Crees que como que Los papás hayan encargado A la niña A la niña Sí Yo pienso que sí Yo digo A final de cuentas Mira De anécdotas De historias De personas Digo en el museo Hay muchísimas personas Que visitan Hay historias De verdad Que aquí te podría estar Contando horas Sobre duendes Y chaneques Hay Para resumirte Hay una señora Que fue el año pasado Y me dice Tengo La señora Tiene como 50 años Tiene su hijo de 30 Y sus hijos ya tienen hijos Y me dice la señora Desde que yo llegué a la casa A los 17 años Hay un chaneque Y ha vivido conmigo Toda mi vida Y molestaba a mis hijos Y ahora los hijos Que ya son grandes De 30 Que tienen a sus hijos El chaneque Molesta a los hijos Y luego el señor Nunca lo ha corrido Dice ¿Por qué lo voy a correr? Si es como otro hijo mío Y la señora lo ve Y todo Digo Así hay muchísimas Que me han contado Pero te voy a contar La última ¿Qué te parece? Perdón Felipe ¿Qué te parece? Mira Yo si tengo un audio Que me mandaron Es un audio Paso de pequeño Una historia Que la hemos repetido Quizás bastantes ocasiones Perdón que te interrumpa Pero viene acerca También con una duda Acerca de lo que decías Con el agua bendita Te la cuento de rápido Adelante Incluso ahorita Hace tiempo Vayan a ver el episodio De que tuvimos en Aranjasticla Historias macabras del pueblo Pero no sé si te había contado No sé si A ti como tal Creo que no te lo había contado Pero lo hemos contado En los en vivos De que Cuando ustedes vieron Ese episodio Vieron Pues que estábamos ya En el atardecer Bueno en el atardecer Anochecer Porque prácticamente Grabamos ya de noche Eran las 8 de la noche Como Como que horas eran Potter Eran como las 8 y media A las 9 Cuando fue en Aranjasticla Como las 9 de la noche Bueno El punto es que Cuando llegaron Fue lo primero que nos dijeron Que había un árbol Que tuviéramos cuidado Porque aparte de que era muy grande Que de la nada Te aventaban las ramas Decían que eran los chaneques Incluso Porque en esa zona Donde nos hospedamos Que nos dieron casa Le mandamos un saludo A la familia De la suegra de Jacome Que fue quien nos dio El hospedaje Un lugar muy hermoso Y sobre todo Que el río Lo teníamos a 20 metros O sea Lo teníamos abajito Luego Luego Y por eso Deslamos a lo mismo Agua Un río Todo lo que tengan que ver Con eso Y chaneques El punto es que Para hacer muy resumida La historia Y que ustedes ya Le hablan de conocer Yo si hice un ritual Que me enseñó este De Manuel Le mando un saludo también Que me decía precisamente eso De que le tienes que llevar dulces Tienes que hacer No una oración Como cristiana O religiosa Sino que es como una oración O un ritual Un mantra Un mantra O no sé como se le puede llamar De pedir permiso Ok Porque al fin de cuentas Tú estás invadiendo Su espacio Ellos no están en tu espacio Tú estás invadiendo Su espacio Y precisamente Les tienes que llevar Una ofrenda El punto fue Que les dejé Una bolsita De Con bombones Un vasito Con bombones Y unas Usan unas Unas papitas Abiertas Ahí se las dejé En un árbol Terminó el episodio Recogimos Nos fuimos Fuimos a cenar Fuimos a pasear Y en la noche Grabamos otro episodio Que también está en el canal Que es el de Letemes a la oscuridad En la fogata Esa sí ya era Medianoche Pero ellos No se fueron a asomar conmigo Yo me fui a asomar Felipe Y cuando revisé El ese Muy aparte Que ya no estaban Los bombones Estaba limpiecito El ese Muchos dirán Pudo haber sido un animal Puede Pero lo que me llamó La atención Es que la bolsita Donde venían las papitas Obviamente ustedes saben Que marca de la bolsa metálica Parecía Felipe O sea Cuando es un animal Deja Migajitas Deja pedacitos Felipe Parecía que hasta Lo así O sea como dirían Con la mano Así mira Lo limpiaron A más no poder Porque esa cosa Estaba Hasta limpio La fritura Y regresamos Y regresamos A lo mismo Felipe Decías Acerca del agua bendita Si De como Detenerlos Alejarlos Invocarlos Y eso Un consejo Que le quieras dar A nuestros escuches Porque sabemos Que por desgracia El agua bendita Nos sirve Que para la gente Es lo más práctico Echa agua bendita De que maneras Podemos detener A los A los duendes A los chaneques Y decirles Ok hasta acá Pues como Como te dije hace rato En la historia anterior Lo único Que yo Conozco Para alejar O para sacar Un chaneque Es la vara de rosa Es lo único Que me ha funcionado Y que sé Que puede alejar A los chaneques Es lo único Sé que Hay personas Que echan agua bendita Que ponen cruces Que ponen Madera Y que no les funciona Y que se ahuman Y tampoco Por experiencia Ahora si Por experiencia Una vara larga De rosa O sea de un rosal Que tenga con todo Y espinas Y hojas La paras detrás De la puerta Y con eso Lo único Que recomiendo Será como La reprimenda Para Al fin de cuentas Dices Que son como niños Si Lo que pasa Es que mira Hay personas Que dicen Que se sacan El cinturón Les pegan Y se los quitan Los chaneques Ok Pues una vara de rosa No la vas a poder Agarrar con la mano O sea Si tú le pegas A un niño Con una vara de rosa Las espinas No va a poder Agarrarla Entonces Por eso Es que te digo Igual vuelve A mi frase A veces Las preguntas Más difíciles Tienen la respuesta Más fácil Ok Si gustas Dejamos Es un audio Muy sencillo La verdad No tiene Ninguna pregunta No tiene Nada de Digamos que Algo que pueda Extender más Este bonito episodio Simplemente Es una historia Que me la mandó Mi hermano Mats Ya estuvo aquí En el programa Ah bueno Te cuento Yo ese día Me había quedado En casa de mi abuelita Porque Había habido Una reunión familiar Y pues Me quedé ahí La casa de mi abuelita Es de dos pisos En la parte de arriba Está Como Otra Como si fuera Otra sala Nada más Que ahí Tiene los cuartos Mi abuelita Un cuarto de mi tío Entonces Este El cuarto de mi tío En ese momento Todavía no tenía puerta Porque estaban acabando De De poner como que Los detalles Y en esa salita Wey Estaba un sofá cama Y la La cama de mi tío Daba directamente Hacia el sofá cama Entonces pues Me podría ver fácilmente Ya como eso De las dos de la mañana Pues ya me dormí Y ya este Cuando me dormí Mi tío dice Que empezó a escuchar Como pasitos Como pequeños pasitos Y empecé a escuchar Y ¡Ay pendejo! Y mi tío pensó Que era mi sobrino Uno de mis sobrinos Que Pues igual como se quedan Ahí a dormir Ahí mis tíos Y mis sobrinos Pues pensó que era Que era uno de ellos Pero se les hizo extraño Porque pues ya era noche ¿No? ¿Qué chinga tiene que ser Arriba en la planta De arriba Si estaban durmiendo abajo Y eso es que Escuchó unos pasitos Y como que se despertó Y pues dice Que no se movió Solamente abrió los ojos Cuando ese güey abre los ojos Pues me ve directamente Y ahí junto Junto a mi Así que junto a mi cara Estaba así Una madrecita Así viéndome dormir Y dicen Era un chanique Y dice Estaba ahí Viéndola O sea Viéndome dormir Pues claro Mi tío dice Ahora qué pedo Y se levanta Y cuando se levanta Esa madre Se va abajo Del colchón O así que De abajo del sofá Cama Se va y se esconde Y mi tío Alumbra con su celular Y todo ese pedo Y pues ya no lo encontraron Ni nada Y pues ya Esa es la versión Corta de todo ese pedo ¿Cómo ves Felipe? Pues Digo ya Por experiencia Te digo que me ha tocado Todo ese tipo de cosas Yo creo que Lo que cuenta También es real ¿Verdad? Nada más para finalizar Te platico Que los duendes Claro Porque hay mucha gente Que me ha preguntado Acerca de los duendes Un duende Digo aunque tú compres Tu figurita Un duende real como tal Se dice que llegan A las casas O que están cerca de ti Cuando no tienes problemas Cuando no tienes ira Cuando Vives En esta armonía Con la naturaleza De que cuidas tus plantas Que cuides tu jardín En ese momento Es cuando puede Llegar a un duende A vivir contigo Y se cree Que te va a dar suerte Y te va a ayudar A tener como más Prosperidad Ok Pues bueno Felipe Decías que tenías Una última historia O No Porque ya me olvidó Ah bueno Pero con esto Estuvo increíble Pues ahora sí que amigos Como podrán ver Pues fue Un excelente episodio Ahora sí que Todas las dudas Esperamos que Porque incluso Regresamos a lo mismo Hay muchas dudas En común Que como dice Felipe Con la Con la La pregunta Como decías La pregunta Las preguntas más difíciles Tienen la respuesta Más sencilla Y así amigos Muchas gracias Felipe Por el tiempo Que te tomaste De venir aquí Al episodio Y sobre todo Pues Algo quieras comentar A nuestro público No Un saludote para todos Y vean El en vivo Que hicimos Que hicimos hace La semana pasada Este viernes Este viernes Este viernes Que hicimos Y pues bueno amigos Esto ha sido todo De parte de Enfrascados Podcast Le mandamos un saludo A toda la gente Que tenemos aquí Detrás de cámaras Y sobre todo Pues para que tengan Estos tips Y sobre todo Estén al pendiente Pues de que no sean Observados Por duendes Como en la película El ojo del gato Gran película Se la recomiendo Y pues Bye Ay dicen que los gatos Que los duendes Se convierten en gatos Hay una gran duda Para otra parte Del episodio Es para espantarte